¿Qué es el desarrollo rural en general? Muy importante. En esta segunda parte del programa tenemos nada menos que al señor ministro de Agricultura y Ganadería, don Marcos Medina. ¿Cómo está, ministro? Sebastián, un gusto saludar, estar contigo y por sobre todo con la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ministro, le agradecemos mucho porque hablábamos del mes de marzo, que era un mes donde siempre estábamos acostumbrados a movilizaciones campesinas, ya en aquella época del 2000 aproximadamente y los años que siguieron. Y hoy en día vemos que él ha tenido, hoy tiene por imperio del propio desarrollo y las nuevas tecnologías, una nueva velocidad del desarrollo rural. Una cuestión que quiero empezar como una cuestión provocadora, porque lo decíamos fuera de micrófono con el viceministro Marcelo González. La producción pecuaria, en este caso la producción láctea, en la zona de Caguazú, en la zona ya llegando casi a Río Verde, ha sido como una barrera natural hacia actividades delitivas como la del EPP, por ejemplo. Esto nos da una dimensión de lo que podemos llegar a hacer si es que ordenamos un poquitito más nuestros programas y tratamos de gestionar mejor los recursos que tenemos. Y estoy hablando como un conjunto político, no solamente de ministerios, sino también de otras instituciones como el Parlamento, el Crédito Agrícola, el INDERT, que tienen responsabilidades en materia de desarrollo rural. ¿Podemos hablar de que en realidad ahí está la clave, como mucha gente dice, en teoría? Quisiera poner un poco en contexto lo que estás manifestando, Sebastián. Por un lado, entender que un país productor de alimentos como el Paraguay tiene grandes oportunidades en vista a tres grandes mega tendencias que existen en el mundo. Lo primero, por supuesto, es el aumento de la población mundial, esa población mundial que no solamente aumenta en cantidad, sino que también aumenta en su poder adquisitivo, una clase media que va a duplicarse en los siguientes 20 años y que al aumentar su poder adquisitivo también cambia su dieta y, por tanto, consume mayor cantidad de proteínas, mejor calidad de alimentos y eso hace de que países como Paraguay, que produce esos alimentos, tengan una oportunidad. Y la tercera mega tendencia es la urbanización del planeta. Para el año 2050, dos de cada tres ciudadanos van a vivir en las urbes, solamente uno en el sector rural. Si ponemos eso en el contexto de países, van a haber países que van a especializarse en actividades urbanas y van a haber países que van a especializarse en actividades rurales. Paraguay es uno de esos países. Pasemos ahora al contexto de lo que son las políticas públicas en el Paraguay y empecemos admitiendo por una realidad que es irrebatible. Somos un Estado que está en proceso de fortalecimiento por cuestiones históricas, sociales, culturales. Tenemos a un Estado débil que se está fortaleciendo y, por tanto, nuestras políticas públicas desde el punto de vista del Estado son débiles. Y ahí entra a jugar un papel muy importante el sector privado. Y principalmente cuando vemos el sector agropecuario, la mayor parte de nuestros grandes avances que se han dado en este sector se han debido a un sector privado que ha tomado, se ha empoderado de las políticas públicas y ha trabajado muy de cerca con el Estado llevando adelante políticas públicas que permitan finalmente transformar esas oportunidades que he mencionado por las megatendencias en realidades de vida digna. Y lo que mencionabas en términos de lo que es la seguridad, por ejemplo, tiene que ver con políticas públicas de desarrollo sostenible, de desarrollo donde apunte no solamente a lo económico, sino que también tenga un rol social que genere oportunidades de trabajo, que aleje a las familias, a las personas, a los jóvenes, a los niños de las cuestiones conflictivas, de las tentaciones de entrar en estos caldos de cultivo que muchas veces generan oportunismos. El tema de PP que lo mencionábamos es una consecuencia de lo que estamos hablando. Y finalmente entender que las grandes soluciones de fondos estructurales están justamente en generar políticas públicas que estén focalizadas al desarrollo sustentable, entendiendo que el Paraguay tiene su gran oportunidad de desarrollo social y económico en la producción agropecuaria. En el tema de producción agropecuaria y la generación de industrias que generalmente es como el cliché, yo ya lo digo como cliché, porque incluso si a mí me preguntan, muchas veces les digo, mira, la verdad que prefiero callarme nomás porque sé que lo bueno sería traer industrias y darle un valor agregado a materias primas, pero no sé cómo se hace eso, o sea, como que te diga, sí, sí, lo que tenemos que hacer para ganar la Argentina es marcar la Messi, evitar que Mascherano juegue en el medio, pero no sé si cómo se hace, no soy técnico de fútbol. ¿Estamos pensando o se está pensando desde la parte de producción de industrias alimenticias lo que puede significar la renegociación del tratado de Taipú, por ejemplo, para atraer a industrias que demanden energía, sobre todo disponibilidad de energía y una mano de obra que diferencialmente sigue siendo muy competitiva en el Paraguay en este plan de desarrollo a mediano plazo, al 2040? Me parece que diste la tecla en el sentido, Sebastián, de que nuestro proceso de desarrollo, industrialización, pasa por varias cuestiones, ventajas comparativas que de por sí mencionaste, como una población joven, estamos en la cresta de nuestro bono demográfico, estamos hablando de nuestras ventajas comparativas en términos de disponibilidad de una energía limpia, económica, estamos hablando de políticas de atracción de inversiones por nuestras bajas tasas impositivas. Tenemos muchas oportunidades que de hecho están atrayendo industrias al país. También tenemos debilidades y una de esas debilidades tiene que ver justamente con el talento humano. Hoy se habla de las industrias que migran donde está el talento humano. Hace 20 o 30 años se hablaba del capital o inversiones que migraban donde estaban los recursos naturales. Hoy los capitales migran donde está el talento humano. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensar no solamente en una mano de obra de nivel medio, sino que también tenemos que empezar a pensar en una mano de obra calificada para los procesos de industrialización. Inclusive, pensando en los eslabones primarios, te doy un dato que me parece importante. Cada cosecha de soja, Sebastián, nosotros tenemos por lo menos 2.000 operadores de cosechadoras que pasan del Brasil al Paraguay para operar nuestras maquinarias porque nosotros no tenemos suficiente cantidad de mano de obra, talento humano entrenado y capacitado para manejar esas cosechadoras que son 2.000 por año. Por eso es que hoy estamos trabajando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dejando las bases para generar tecnicaturas que finalmente produzca el mando medio que aprovecha esas oportunidades. Estas tecnicaturas, ministro, van a ser canalizadas a través del SNPP o tienen algún proyecto para reactivar las escuelas agrícolas. que son, aclaremos, las escuelas agrícolas que están a cargo del ministerio, que son como un presente griego, me imagino que ustedes se habrán encontrado allí al llegar, porque son difíciles de gestionar estas instituciones. Y tenés toda la razón en el sentido de que, por un lado, tenemos que enfocar las tecnicaturas en un esquema sistémico, es decir, trabajarlo orgánicamente con el SNPP, con SINAT focal, con el sector privado y generar las condiciones que permitan capacitar y entrenar estos mandos medios. Una opción es justamente transformar las escuelas agrícolas de un nivel de bachillerato, transformarlos a un nivel de tecnicaturas, de tal forma a que en dos o tres años podamos sacar al mercado gente, talento humano entrenado, capacitado, como para aprovechar las oportunidades que existen. Y que es un tema que sé que conoces bien, Sebastián, entre paréntesis, nada más decir que muchas veces el joven con ansia de superación, de progreso, se ve engañado por la falsedad que dan las universidades, que simplemente regalan un cartón y realmente no dan ni conocimiento ni educación. Esas personas tendrían muchísimas más oportunidades, un mejor salario inclusive obteniendo una tecnicatura que yendo a sacar un título de universidad que finalmente hace que tengan que terminar trabajando como un técnico, un jornalero por el bajo nivel de conocimiento y entrenamiento que tienen. Yo me quedo sorprendido con el número de 2.000, 2.000 personas es lo que maneja una industria o una empresa muy grande hoy en día en el Paraguay, son 2.000 familias prácticamente. Totalmente y un salario de 1.500 dólares en promedio, o sea, estamos hablando de un muy buen salario. Sí, estamos hablando, a ver, son prácticamente tres veces un salario mínimo. Así mismo. De lo que estamos hablando, cuando confrontamos este modelo que requiere de capacidades específicas, hace poco me decía un productor agrícola pequeño pero asociado en cooperativas, me decía yo necesito que mi tractorista sepa manejar el tractor, pero también tiene que saber solucionar un problema si tiene un problema de dirección o tiene un problema con la parte eléctrica y si tiene un problema del GPS también tiene que saber solucionar. Es decir, la persona que estamos subiendo en ese tipo de herramientas de trabajo ya necesita una cualificación, pero si vamos al pequeño productor volvemos otra vez a la extensión agrícola. Ahora, ¿cuántos extensionistas hoy necesitamos para que la gente que quiere cultivar o quiere producir, hacer producción pecuaria puedan hacerlo de manera correcta? O sea, una relación de cuántos extensionistas por familia, digamos, sería lo ideal. Se habla de un extensionista por cada 100 productores, esa es la relación 80-100. Pongamos 100 como un promedio, el ministerio tiene hoy un promedio de 120, está un poco por encima, pero hablemos de 100 familias o productores asistidos por un extensionista. Si vamos al número que actualmente se maneja de agricultura familiar, estamos hablando que necesitaríamos unos 24 mil técnicos en el campo asistiendo a los productores para poder tener un buen nivel de asistencia. ¿Y cuántos tenemos para tener una idea? El Ministerio de Agricultura y Ganadería está aproximadamente en 800, nosotros tenemos un déficit en ese sentido, pero también hay que entender de que los conceptos de la extensión han cambiado, es decir, mismo en Paraguay, hay cadenas de valor, vamos al caso de la soja, la cadena de la soja tiene su propio sistema de extensión, es decir, la empresa que provee los insumos también es la empresa que provee la asistencia técnica, lo mismo pasa en el sector ganadero, en el sector bovino de carne o de leche, la empresa que vende los productos, el balanceado, los insumos también es la misma empresa que provee esa asistencia técnica, es decir, hoy ya no solamente se habla de un Estado que debe brindar esa asistencia, sino estamos hablando de una cadena de valor que debe brindarla a todos los eslabones, no solamente al productor, estamos hablando de todo el eslabón de la cadena de valor, todos los eslabones de la cadena de valor, de tal forma que justamente tengamos talento humano entrenado en los diferentes modelos, hace rato mencionaba el caso de operadores que no solamente tienen que conocer de la operatividad misma de la máquina, sino también de interpretar GPS, de interpretar imágenes satelitales, de saber de reparaciones de electrónico, en fin, es un rol multifacético que implica justamente que esa asistencia sea mucho más dinámica, los TIC son muy importantes, nosotros creemos que hoy tenemos una tremenda oportunidad utilizando las herramientas del siglo XXI, el WhatsApp, los software, los teléfonos inteligentes, todo eso nos posibilita llegar hasta el productor sin la necesidad de movilizar vehículos, movilizar gente y por tanto recursos que aumentan los costos y que muchas veces hacen que nuestra relación sea hasta un poco ineficiente en términos de lo que se invierte y el beneficio que se saca en términos de esa asistencia al pequeño productor. Un tema que es fundamental y que mencionaste Sebastián es la asociatividad, la asistencia técnica a través de la asociatividad o el cooperativismo es fundamental, es quizás la mejor manera de poder llegar hasta el pequeño productor, no solamente para la asistencia técnica, sino también para la asistencia en términos de la comercialización, para que compren juntos, para que vendan juntos, para que se capaciten juntos. La asociatividad es fundamental y es uno de los desafíos que tenemos. Nuestro pequeño productor pecuario, agrícola, tiene muy poca cultura asociativa y es un poco también quizás fruto de décadas de una dictadura que se encargó de atacar los principios de la asociatividad vinculados a los intereses políticos de entonces, que hasta hoy nos complica mucho el trabajo a nivel de los comités en términos de entender la importancia que tiene la asociatividad para el pequeño productor. Definitivamente, ministro. Vamos a ir a la pausa con este número. Son 2.000 los operarios que cruzan del Brasil al Paraguay para trabajar durante la zafra de la soja, para utilizar maquinaria que nuestros compatriotas no saben utilizar. Estos números son números realmente preocupantes porque me imagino que habrán otros rubros en los cuales hay un superregistro o no existe registro directamente. La penetración, entre comillas, de profesionales es absolutamente informal, sobre los cuales no tenemos estadísticas. Estamos con el ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Marcos Medina. Vamos a ir a la pausa y vamos al último bloque a preguntarle cuál ve él que van a ser los grandes desafíos de Paraguay para el 2018 y para este cambio de gobierno que se viene. Estamos con el futuro del desarrollo rural en el Paraguay y conversando y agradeciendo una vez más la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Marcos Medina. Ministro, si tuvieses que dejar, si tuvieses la posibilidad que no siempre la tiene una sola persona porque hay una serie de entramados legales e institucionales que seguir, ¿qué te parece que debería mejorar para tratar de optimizar? Eso que decías, el gasto por productor, el gasto por funcionario, la inversión pública que se hace por cada familia rural. Allí entran a jugar el tema del INDER, entran a jugar una cantidad de instituciones que rodean el sistema de ministerio, pero que en realidad sobre la cual el ministro no tiene una potestad decisoria. ¿Cuál sería para vos un modelo de desarrollo que pudiera dejar a futuro las bases para generar esa generación de empleos inclusiva que estábamos hablando? Quisiera dividir mi respuesta en lo que creo debería ser el sector privado o lo que debería ser el sector público. Con respecto al sector público, quiero ser un poco expresivo o didáctico en mi explicación. Los últimos ministros de Agricultura, te diría de los últimos 20 años, son una especie de capitán del titán. Heredamos un ministerio en donde nuestra misión en frente al timón es que no se nos hunda el barco. Es una institución que ha perdido vigencia, no por su importancia estratégica, no por la poca importancia estratégica, por el contrario, tiene una importancia fundamental, sino porque hubieron desmembramientos dentro de su misma carta orgánica que hoy hacen de que no tenga ejecución de las políticas públicas que finalmente están hoy en manos de las autarquías que tienen, si bien un vínculo político con el ministerio, no hay una operatividad muy cercana. Cada autarquía tiene otra vez sus propias agendas y muy poca vinculación con el ministerio de agricultura y ganadería que finalmente pareciera ser como una fortaleza aislada dentro de este, un compartimento estanco dentro de este sistema. No podemos construir políticas públicas de esa manera, debemos articularlo. No, tampoco estoy hablando de centralizar, ni tampoco estoy hablando de volver a los movimientos antiguos, sino estoy hablando de trabajar de una manera más armónica, que responda a los intereses que realmente se tiene dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo al año 2030. Por dar un ejemplo, si vemos, y de hecho es así, nuestra visión como país es producir alimentos, y si esa producción de alimentos tiene a la producción de arroz, por mencionar uno de los rubros, como una cuestión estratégica, eso debe ser transversal a todas las acciones de implementación de políticas públicas, sea en la CEAN, sea en el INDER, sea en CENAXA, sea en CENAVE, en todas las autarquías tiene que haber una vinculación con los ejes estratégicos que hoy, a nuestro parecer, existen, pero de una manera muy débil. Con respecto al sector privado, creemos que el sector privado ha hecho una excelente tarea, se ha empoderado de muchas políticas públicas, y esa debe seguir siendo la tendencia. El sector privado debe cumplir un rol fundamental, inclusive en el fortalecimiento del mismo Estado. Hoy estamos en una etapa del desarrollo de nuestra nación, en donde necesitamos que el Estado, el sector público, acompañe al mismo ritmo que lleva el sector privado. Y un sector privado que también entienda que debe empoderarse de algunas cuestiones estratégicas dentro de nuestras oportunidades, dentro de las políticas públicas. Las cuestiones sociales, por ejemplo, son muy importantes. Antes mencionabas hace un rato las escuelas agrícolas, hoy estamos trabajando con el sector privado tratando de generar una política pública para las escuelas agrícolas y las tecnicaturas, justamente como una manera no solo de generar ese talento humano necesario para aprovechar las oportunidades que existen, sino también como cuestiones estratégicas. Las escuelas agrícolas muchas veces sirven, inclusive hasta como caldo de cultivo para la inseguridad social que existe en el sector rural. Eso debe ser entendido por un sector privado que debe comprender que la brecha entre aquel que más aprovecha las oportunidades y aquel que no las aprovecha, esa brecha genera una amenaza que no es buena para nadie y que debemos trabajarlo entre todos. Hay una última pregunta, ministro. La verdad que es un tema tan apasionante. Creo que con la conversación que tuvimos hoy ha quedado claro que el elemento más importante que tenemos, la herramienta más importante que deberíamos tener en cuenta hoy para generar las condiciones favorables de crecimiento es la capacitación. ¿Hay alguna posibilidad de decir que a través de la educación pública o mejorando la malla curricular de las zonas de producción, como bien lo señalaba también el viceministro Marcelo González, cuando decía hay lugares donde no puedes producir leche porque definitivamente las condiciones o geográficas, o como también usted lo señalaba muchas veces, hay lugares donde no hay una demanda de, por ejemplo, leche fluida. ¿Qué importancia tiene nuestro sistema público de educación en esto? O sea, sé que le estoy obligando a meterse en casa ajena, pero definitivamente tenemos que plantearnos eso porque yo creo que las tecnicaturas son importantes, pero tienen que ir allí con algún tipo de base desde la escuela que están en zonas rurales. ¿Ha habido alguna vez algún tipo de inteligencia o debería haber a futuro alguna inteligencia de, no sé cuál es la palabra, por lo menos tratar de distribuir el tipo de educación geográficamente en correspondencia con la capacidad de producción que tiene cada región del país? Fundamental, creo que es importantísimo definir cuál es el potencial productivo de cada zona del país y en ese sentido las escuelas o las tecnicaturas a nivel regional se enfoquen. De hecho, tenemos algunos buenos ejemplos. El SEMA de Itapúa, por ejemplo, se enfoca mucho a las necesidades que tiene el departamento de Itapúa en términos de los mandos medios, de talento humano a ese nivel. Debemos, queremos hacer algo similar en Alto Paraná con las escuelas de Mingaguazú y replicar los mismos modelos en los demás centros educativos. La educación es fundamental, Sebastián. Yo creo que si nosotros no apostamos como sociedad, como Estado, como ciudadanía, un modelo que promueva, que impulse, que motive a la educación, simplemente estamos desperdiciando las grandes oportunidades que tenemos como nación en términos de nuestro desarrollo social y económico. Ministro, muy agradecido por tenerlo aquí, por haber participado con su presencia aquí esta noche y sobre todo con las cuestiones que nos deja parar la reflexión. Para concluir esta importante ronda de preguntas y respuestas que tuvimos con el ministro, me gustaría hacer yo una cuestión, contarles una anécdota que me ocurrió cuando tuve la oportunidad de estar en Israel. Tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de parlamentarios latinoamericanos y tuvimos una audiencia privada con el entonces presidente del Estado de Israel, Simón Pérez. Ya cuando eso viene entrado en años, él nos recibe con una sonrisa afable, con la sencillez de la persona que tiene una gran calidad humana y un gran conocimiento. Lo primero que nos dice, lo primero, fue lo primero que nos dijo es ¿saben ustedes dónde se hacen las mejores naranjas del mundo? ¿Dónde se producen? Y lógicamente parecía una pregunta retórica, y él dice aquí en Israel. Y yo pensaba en la música, Asunción del Paraguay, tus naranjos y tus flores, y decían, ¿cómo puede ser que acá en el medio del desierto esta gente haya hecho o tenga la capacidad de producir las mejores naranjas del mundo? Entonces, acto seguido, lógicamente, él dice, ¿cuáles son los elementos para la producción? Dice él, ¿verdad? Y él dice, ¿agua? Bueno, le responden ahí, tierra, agua. Perfecto, la tierra y agua. Bueno, nosotros vivimos en un desierto, dice. Y hace una broma, dice, y el agua que tenemos, dice, tenemos un mar que está muerto y un río que tiene más fama que agua, que es el río Jordán. Entonces, empieza ahí a explicar todo el sistema de acopio de agua que hacen en Israel a partir de la humedad, de la noche, del rocío y demás cuestiones, y cómo ellos hicieron, y aquí va lo central, un estudio de cada una de las especies que están en Israel para conocer cuál es la cantidad exacta de agua que necesita cada especie para poder sobrevivir en un grado óptimo. Esa es la cantidad que distribuyen de acuerdo a la dosificación de esas especies en cada uno de los lugares donde ellos van plantando. Yo pensaba en el naranjo que estaba enfrente de mi casa, pensaba en el naranjo que estaba en la quinta de mi abuela y todas esas cosas, y decía, ¿cómo es que nosotros, teniendo tantos recursos, no podemos llegar a ese nivel de perfección? Y quizás sea por eso, porque en realidad nunca hemos necesitado de ese nivel de perfección para poder comer. generalmente las dificultades que tenemos son dificultades que tienen que ver con la tenencia de la tierra, con una producción sostenible y con un nivel de ingresos que tiene que ir mejorando para tratar de insertarnos dentro de un mundo que cada vez es mucho más demandante. Y definitivamente solos no podemos hacer. Aquí el modelo asociativo, el modelo cooperativo, ha demostrado ser una respuesta sólida, una respuesta eficiente a lo que se conoce normalmente como economía social de mercado, que es el modelo económico y político que rige, por ejemplo, a uno de los países más productivos y exitosos del mundo y la economía más pobreza del mundo, que es Alemania. O sea, tenemos que tratar de producir todos juntos y tenemos que tratar de tener disciplina en esa producción. ¿Por qué traje a cuento también lo de Israel? Porque si hay una coincidencia entre lo que hemos hablado esta noche en lo que nos enseñaba Simón Pérez como a niños de preescolar, que lo estábamos escuchando allí, a un maestro que tenía un alma de una persona de 22 años, un millennial, pero en realidad ya tenía una edad fisiológica o biológica de más de 86 años, era que toda la apuesta tiene que ir al conocimiento. Y ese conocimiento tampoco sirve mucho si es que no hay un factor humano que pueda organizar a la gente. Si no nos organizamos, si lo que queremos es solamente mi lote para producir yo solo porque esto es mío y a mí me pertenece, tampoco sirve de nada. Es por eso que yo creo que en los próximos cinco años va a ser una de las cuestiones más importantes revisar el conjunto de normas que regulan la producción rural en el Paraguay. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido tácitamente, los intendentes del Paraguay han decidido no cobrar más impuestos inmobiliarios. La pereza fiscal que hay en el interior del país es superior al 70%. ¿Por qué? Porque el intendente ¿para qué le va a querer cobrar a su vecino que va a ser el tipo que le tiene que votar para su recutu? Si él va a recibir roya al tíde de Itaipú y eso vamos a vivir tranquilos, vamos a meterle a los amigos, a los funcionarios públicos, a mi cuñado, a mi hijado y con eso nomás nos manejamos. Y eso ocurre y creo que ustedes del otro lado de la pantalla, ustedes saben que es verdad lo que le estoy diciendo. O tenemos algunos productores que prefieren pagar el impuesto revolucionario que el impuesto inmobiliario. Eso también ocurre. O son cuestiones que en realidad estamos inventando. Si nosotros como sociedad no nos ponemos de acuerdo en estos principios básicos de producción, yo creo que las salidas violentas, las salidas de grupos que cada vez van a justificarse más porque no tienen entre comillas oportunidades de trabajo o de inserción económica, van a ir multiplicándose lastimosamente. Pero queda en manos de nosotros los ciudadanos tratar de dar este tipo de ejemplos que existen. Pueden entrar a ver en la página web de FECO Pro, del ministerio, del viceministerio, cuáles son los proyectos que han sido y existen y son exitosos. Y también podrá haber gente que podrá decir no, por aquí todo luego está mal hecho y quizá mirando las páginas que ellos miren tengan razón pero tenemos que tratar de abrir la mente y poder ver que esos proyectos exitosos tuvieron por lo menos tres elementos en común. En primer lugar una selección de gente que en realidad quería trabajar. En segundo lugar una transmisión de conocimiento, no dinero, conocimiento. No hay, daiporio, Pepe, ayudo. Lo que hay es estar contigo a tu lado contándote cómo tenés que hacer las cosas. Y en tercer lugar acompañamiento. El trabajo que se tiene que hacer en desarrollo rural y aunque ustedes no lo crean les cuento ahora, yo trabajé cinco años en desarrollo rural aún siendo abogado o sea que algo conozco del tema es que uno no puede dejarle a esa gente a su suerte después de la primera cosecha, después de la primera producción. El trabajo es para siempre. Tenemos que modificar estas cuestiones. Bueno, estamos en elecciones señores, pregúntenle a los candidatos qué es lo que van a hacer con el desarrollo rural, a ver si a partir de ahí definimos nuestro voto no solamente a la presidencia, ojo, porque se votan senadores, parla sur, diputados, gobernadores y concejales departamentales. Todos estos candidatos tienen que responder a este tipo de preguntas porque si decimos de boquita para afuera que el futuro del Paraguay está en el campo entonces que se sienta al momento de la votación. Muchas gracias. 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 Gracias.